Buen día, ¿qué tal Marce? ¿Cómo te va? Bueno, mirá, sí, ahora con el excesivo calor que está haciendo, la mayoría de la gente las mantiene ahora con pastillas. Antes no estaba tan de moda, ahora está mucho más de moda. Las pastillas son mucho más fáciles de mantener la pileta. Lo que pasa es que con pastillas no alcanzan. No alcanza, digamos, con el excesivo calor que está haciendo, hay que echarle todas las noches cloro líquido o cloro granulado, según la gente lo que le ponga. Vamos a dar un ejemplo. Una pileta de 3 metros de ancho por 7 de largo, es una pileta aproximadamente de 30.000 litros de agua. Esas piletas, si las vas a mantener con pastillas, lleva una bollita con dos pastillas. Y se le agrega cloro líquido, un litro y medio, todos los días, porque el excesivo calor hace de que las pastillas no rindan, entonces necesitan una ayudita como para que la pileta no se ponga verde. Ahora sí, otra cosa que también está muy complicada con estos excesivos calores, es que las piletas, más en la zona nuestra que estamos, Bellavista, San Miguel, aledaños, tenemos el agua muy dura. Es mucho zarro. Entonces los pH se elevan mucho. Entonces hay que estar continuamente echándole un producto que se llama decapante. Antes era ácido, pero bueno, ahora se dice decapante porque es un ácido de 19 grados, que es el de repente al público. Entonces hay que estar continuamente midiendo el pH, se le tira el ácido y se le tira cloro todos los días. En esta época de calor realmente la pileta se está poniendo más costosa, pero es la única manera, porque si no se pone en verde y hay que cambiarlas el agua. Bueno, como para cerrar, ¿qué tiempo esencialmente depara entre que le ponemos esto y luego nos zambullimos al agua? ¿Cuánto tiempo debe pasar? No, no, eso normalmente se hace por la tarde-noche cuando ya la gente deja de bañarse. Cosa que hace efecto durante toda la noche. Exactamente. Entonces la gente a veces tiene miedo, no, que le voy a echar ácido, no, que el ácido, que... Le tira ácido con respecto a una pileta de 3x7, como di el ejemplo recién, se le tira un bidoncito de 5 litros de ácido, que no se asusten. No afecta a la piel. No afecta a nada, lo único que va a afectar es al agua, que el agua si está con el pH alto la va a neutralizar y va a permitir que todos los productos, sea cloro, clarificador, alguicida, funcionen correctamente.